Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos con ustedes, Federico Arnillas y Javier Torres. Para conversar de un tema que está llenándonos de preocupación como país, y es el tema de la desaceleración de la economía. Aparece, se ha repetido en diversos medios, y la verdad es que los pronósticos que hacen los principales organismos vinculados a la economía del país respecto al comportamiento de la producción en el país han venido bajando. Cada vez los pronósticos son más pesimistas, y de lo que se trata es de mirar un poco frente a qué situación estamos. ¿Es una situación coyuntural o estamos en un contexto más estructural? ¿Es un problema interno en el país o es un problema externo? El argumento principal que se está usando para explicar la desaceleración es la situación de la economía china. China habría dejado de crecer al ritmo del 10% y estaría creciendo ahora a un ritmo del 7%. Y entonces, esta demanda que implicaba un crecimiento del 10% de la economía china para nuestras exportaciones ha caído y con eso entonces se ha perdido atractivo, interés, precios fundamentalmente, de las materias primas, básicamente minerales. Y eso sería parte de los problemas que estamos sintiendo en términos de desaceleración del país. ¿Cómo evalúas tú este escenario, Javier? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo la impresión que tengo es que acá durante muchos años, ya casi dos décadas, hemos vivido pensando que somos una isla que vive a isla del mundo. O sea, siempre se dijo que nuestra economía, conforme se fue dando el crecimiento, estaba blindada, ¿no? Creo que esa es la palabra que marcó, que repetía Kuczynski, que repetían, en fin, todos los voceros de las bondades del modelo económico. Y creo que el problema es que no solamente lo repetían como un mantra, digamos, lo repetían como una letanía en esta lógica de que no hay que crear preocupación frente a lo que era la crisis financiera internacional, ¿no? La crisis del 2008. Pero lo que uno creo que ellos mismos tienen claro es que en esta economía globalizada, cualquier cosa que pase en otro lugar del mundo afecta a nuestra economía. Evidentemente no nos golpeó tanto la crisis del 2008, pero tanto como nos está golpeando esa, por lo menos. Pero, sin embargo, lo que uno ve es que no solo el tema de los precios, sino también ciertas decisiones a nivel de la Reserva Federal norteamericana, no de dejar de emitir como estuvieron emitiendo justamente para salvar los bancos durante varios años, está también teniendo efecto en el flujo de inversiones. El problema es que frente a esta situación, lo que se dice es, el problema, bueno, sí, los precios, en fin, pero lo que se dice es, el problema es el Estado. El Estado no funciona, el Estado no sirve, el Estado es malo, el Estado nos complica las cosas, el Estado la hace difícil, y cuando no es, y digamos, y si no son las normas nacionales, bueno, es este presidente regional, este alcalde, o al final te dicen, bueno, es la gente que protesta y no nos deja hacer inversión. Entonces, es como que no se quisiera reconocer que sí hay un tema que tiene que ver pues con la economía mundial, ¿no? Pero quizás valdría la pena ir como desbrozando los problemas para poder ubicar mejor, digamos, el tipo de planteamiento de propuesta. Creo que está claro que la economía peruana y como país, digamos, somos un barquito pequeño, digamos, es un mundo que está cada vez más globalizado. O sea, eso es un tema incuestionable, eso también ha sido y es parte del discurso. Lo que sucede, tengo la impresión, es que para algunas cosas es bueno que seamos globalizados y para otras cosas no, pero de repente no estamos viendo adecuadamente el para qué sí y para qué no, y entonces las medidas no están correspondiendo adecuadamente. El primer tema es el de los precios de los minerales, porque, digamos, la información disponible muestra que todavía tenemos un nivel de precios que es significativamente muy alto en términos de los precios históricos de las materias primas. Entonces, no parece ser un problema fundamentalmente de precios, pero sí puede haber un problema de demanda, digamos, ¿no? Quizás ese es un punto. Y en esa materia la pregunta que yo me hago es ¿es un tema transitorio? ¿es un tema coyuntural? ¿o por el contrario es un tema más permanente? O sea que hemos pasado ya este boom del precio de las materias primas y tenemos que pensar en un escenario de precios más estables, sí, pero menos altos de los que tuvimos, digamos, en algunos de los años pasados, digamos, ¿no? Y si es así, ¿no? La pregunta es ¿podemos seguir pensando que un solo motor puede hacer volar esta nave? ¿sólo el motor de la minería es suficiente o adecuado para que el desarrollo económico del país se produzca y que llegue a todos? Son dos características claves. O por el contrario, deberíamos volver a traer a la discusión un punto que creo que está también planteado en la agenda pública en los últimos meses, de cuáles son los motores del crecimiento y creo que cito casi textualmente a Gessy, pero también cito casi textualmente los análisis que se produjeron a principios del 2000 respecto a cuáles deberían ser los motores del crecimiento, si bastaba una o dos ramas de producción para dinamizar la economía o si teníamos que cambiar, ¿no? Claro, efectivamente, eso está en la agenda y bueno, por lo menos hay un ministro que lo ha planteado, el mismo presidente también lo ha señalado. El tema es que cuando uno ve ciertos anuncios de ciertas normas o ciertos discursos también del ministro de Economía pareciera que eso no termina de sonarle a nada al ministro, ¿no? Y varias de las normas lo que busca más bien es decir vamos a facilitar más los proyectos mineros o los proyectos petroleros o los grandes proyectos que ya han sido los que han tenido un marco muy favorable además, ¿no? Porque ese es el otro tema. Entonces, el mensaje estaría siendo hay que hacer diversificación productiva pero en realidad lo que nos mantiene es la minería, ¿no? Entonces, eso es lo que no termina de cambiar en la agenda en el discurso del gobierno, ¿no? O sea, sigue siendo un discurso es la minería y todo lo demás bueno ayuda pero no es lo importante, ¿no? Quizás podemos hacer un corte para volver en unos minutos y ver si hay otras opciones y cuáles son estas, ¿no? Volvemos con ustedes amigas y amigos en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!